Traigo sardinas, las traigo yo, son de la pescadería de mi barrio, mirad qué primor. Es que no me acuerdo la letra, entonces yo me voy inventando sobre la marcha y así queda la cosa. Pero el caso es que mirad qué maravilla, para hacerte un llavero con ellas. El primer día bien, luego ya, ahora las encontrarían las llaves, ahora que lo pienso. Qué auténtica maravilla las sardinas. Os voy a confesar una cosa, voy cambiando gustos de vez en cuando, pero ahora mismo, en este momento de mi vida, mi pescado favorito son las sardinas, sin duda alguna, además. Me encantan. Económicas, con un saborazo tremendo, propiedades nutricionales a más no poder. Todo ventajas, amigos. Así que tenemos una docena de sardinas, tamaño tirando a hermoso. Ni intermedio, ni pequeñas ni tampoco gigantescas, que a mí, para lo que vamos a hacer hoy, me piache. Y además vamos a hacer un ajillo muy especial, con dos dientes de ajo, un poco de zumo de limón, aceite de oliva virgen extra, unos 125-150 gramos, y perejil. Y además, como no, pues algún toquecito picante, porque un ajillo, sin ponerle un toque picante, pues no sería ajillo, ¿no? O sería otra cosa. Cogemos, mirad, aquí tenemos un spa de agua helada. Agua con mucho hielo y le vamos a poner sal. Tiene que estar bien salada esta agua. Tenemos que imitar el agua del mar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa que se llama purgar las sardinas. Que en realidad lo que vamos a hacer es limpiarlas, desangrarlas para que queden más blanquitas. No pasa nada, esto no es obligatorio. Si queréis hacerlo bien y si no, debajo del grifo o con esto, sin dejarlas aquí, pues ya estaría. Y tendríais unas sardinas magníficas. Pero si queréis que sepáis que dejar el pescado, no mucho, cinco minutitos a lo sumo, en agua helada, lo pone tieso y dentro de que es un pescado fresco ya viene tieso y además lo depura. Y encima le da al toque de sal que ya está ahí y penetra. Muy bien. A hilo fino, para no gastar agua más de lo necesario, si queréis, hacemos esto. Ponemos un hilillo, que decía aquel, de agua fresquita y las limpiamos. Las escamas de las sardinas suelen tener poquitas y además suelen salir con suma facilidad. Así que meneamos un poquito, frotamos, tacatá. Y por cierto, las vamos a dejar con cabeza y con tripas, amigos. Así es. Limpiamos las espinas, perdón, limpiamos las sardinas simplemente debajo del grifo. Se quedan las tripas y se quedan las cabezas. Yo por lo menos, vamos, así es como me las como. Y si habéis comido sardinas a la brasa en alguno de los maravillosos negocios que siguen practicando el noble deporte de cocinarlas, pues habréis disfrutado de ellas así, con la cabeza y con las tripas. Así que vamos limpiando debajo del grifo, con el hilo mínimo, no hay que gastar mucha agua, que ya tenemos ahí la suficiente. De aquí, frotando, frotando, dejándolas sin escamas, las pasamos al agua heladita y ya lo tenemos. Dejamos ahí cinco minutos. Madre mía, ¿te bañabas tú ahí? Sí, chulo, ¡buah, qué frío! Venga, pues en ese baño ruso, de estos rusos que se meten ahí en el Ártico y dentro del hielo y se pegan un chapuzón, madre mía, no sé si sería capaz, me lo planteo a veces y digo, creo que no. Bueno, pues el caso, que las dejamos ahí esos cinco minutitos y ahora vamos prestos, para que no se nos vaya de madre el tiempo, a hacer nuestro ajillo. No vamos a cocinar las sardinas en el ajillo, o por lo menos no del todo. Vamos a hacer las sardinas en el horno, con lo cual un poquito de horror, de horror, de olor a nuestros vecinos, se lo vamos a ahorrar a los vecinos y a nuestra propia casa, ¿no? Que la verdad es que cuando haces sardinas, joder, se queda una perfume por la casa, una perfume. Iba a decir una peste, me he arrepentido y he dicho una perfume. Bueno, es un perfume. A mí me gusta, a mí no me molesta, pero sí que es cierto de caro. Para una primera cita, por ejemplo, yo coliflor y sardinas no lo veo. Por mucho que sea su plato favorito, pero yo creo que va a entrar en casa y va a decir, Dios mío, ¿a qué huele aquí? ¿Qué mezcolanza es esta? Entonces, amigos, coliflor y sardinas para una primera cita, no. Luego ya la segunda, ya veremos lo que pasa. Bueno, tenemos por aquí aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner 150 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y aquí es donde vamos a hacer el ajillo, en la sartén. Vamos a poner primero los ajos. Ahí está. Mirad que el aceite lo acabo de poner y, por tanto, no está prácticamente caliente. Con lo cual, y además así quiero que sea, porque si no, el ajo se te quema sin darte cuenta. Acechas y aparece a tu lado. Con lo cual, vamos a dejar ahí el ajo. Y cuando el ajo empieza a bailar, when the garlic begins to dance, sería así más o menos la cosa, pondremos el jengibre y dejaremos que se tuesten al unísono, porque no tienen la misma rapidez para tostarse. Se quema antes, aunque parezca mentira, el jengibre que el ajo. Así que primero un ratico el ajo, luego el jengibre. Y diréis, ¿qué pinta jengibre en un ajillo? Pues porque tiene un toque aromático y ligeramente picante, que a un ajillo, en vez de una cayena, se lo podéis dar con esto. Y de verdad que le sienta muy bien. Hacedme caso de una vez, por favor, os lo pido. Y por aquí, mientras tanto, tenemos tiempo de sobrar. Cogemos papel de cocina. Y esto es muy importante, que después de ese baño en la salmuera líquida, que es así como se llama, y que es una técnica que tiene más años que carracuca, pero que por lo que sea aquí no se emplea mucho, cogemos el pescadito y vamos poniéndolo encima. Mirad, mirad qué cosa más bonita. Ole, ole y ole. Madre mía, qué escándalo. Bueno, estoy hipnotizado viendo. Es que te quedas un poco hipnotizado con ese brillo que tienen las sardinas. Madre mía. Bueno, vamos poniendo una encima de otra y ponemos papelico encima, secamos, y entonces sí que ya atacamos con el asado de nuestras sardinas. Pues fijaos qué maravilla, que parece el mar. El mar muerto, quizá, pero el mar al fin y al cabo, pero están frescas, eso sí. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra en un papel de aluminio, que lo que va a hacer es proteger bastante la bandeja y ahorrarnos el fregote. Así que pincelamos y de esa forma ya pincelamos un poquito nosotros mismos con aceite. Le añadimos un pelinín de sal, solo un pelinín, ¿eh? Que recordad que ya llevan un puntico de sal bastante majo. Y ponemos aquí en desfile, en formación, de a uno, todas las sardinas, tal que así. Dejando espacio, sin montar una encima de otra, para que se doren bien. ¿Y dónde las vamos a cocinar estas sardinicas? Pues las vamos a hacer en el grill del horno. Cocinarlas al horno tiene varias ventajas. Y una de ellas es que el olor no sale tanto, que si las haces, por ejemplo, en un grill, de estos de sartén, tipo sartén, con los surcos, o en una planchica, bueno, pues eso. Ahí ya el olor, lo que no absorba la campana, te lo quitas de en medio, pues en la casa. Y de esta forma, amigo, no. Otra cosita que vamos a hacer. Mirad qué fruglería. Tenemos el ajo bailando ya. The garlic is dancing. Mirad, ¿veis? Se está atorrando. Bien. Pues en vez de echarle ese aceitico normal por encima, vamos a coger este aceite de ajo, que es una maravilla, y nos va a servir ya para darle el pincelito de ajo que necesitan, y de aceite que necesitan por arriba. Luego, por supuesto, la juntaremos más. Y ahora nos vamos con el grill puesto. Está el grill a tope de potencia y más o menos esto en siete, ocho minutitos. Lo tenemos hecho, ¿eh? Vamos vigilando, miembros de una iglesia, pero lo que tenemos que hacer es mirar mucho que la parte de la piel se quede torradita. ¿Hace falta darles la vuelta? Ya veremos. Yo creo que no, pero si acaso les intentaremos dar la vuelta. Pero, como igual se desmontan, no creo que sea necesario. Vámonos para allí un momentito, Sergio. Vente conmigo. Sé que te estoy haciendo hacer maniobras increíbles, pero tú eres capaz. Mirad lo que vamos a hacer ahora. El ajo está bailando y lo tenemos ya ruido. Ahora sí que sí, es el momento de poner el jengibre y de que se hermanen ajo y jengibre. A la vuelta, le ponemos este ajillo delicioso. Venga, vamos al lío. Ponemos ahí las sardinicas, que al final ni les he dado la vuelta porque la verdad, con el aceitito que suelta la propia sardina. Y por cierto, si veis que se desmontan, buena señal. No quedará tan bonito la presentación, pero es que muy buena señal porque habéis dado con el punto óptimo de cocinado. Pero, ¿cómo lo podéis saber sin miedo a equivocaros? Pues mira, hay un método sencillo. Coges una de las sardinas y antes de ponerla en el plato, despegas el lomo. Compruebas si se despega con facilidad de la espina, que esa es la clave para que un pescado esté bien cocinado. Y una vez que lo has hecho, te lo trapiñas y aquí paz. Y después gloria, pero gloria Estefan, no gloria fuertes. Venga, vamos a poner también, ya veréis. Oh, qué bueno. Una rodajita de limón por aquí, porque vamos a echarle limoncito justo antes de comer, ¿vale? Así que la dejamos ahí. Mirad, mirad. Mirad cómo está bailando el ajillo. Con el ajo en su punto perfecto. Así que vamos con el ajillo. Cogemos por acá y le ponemos nuestro ajillo que ya termina de churruscar la piel. Porque esto, mira, está al rojo vivo el aceite, con lo cual entra y churrusca la piel. Perfecto ese ajillo, que por cierto, tiene un perfume con el jengibre maravilloso. Rematamos la faena. Con un poquito de perejil picado, por acá. Con una ramita de perejil, por el que dirán. Precio de la sardina, si la pillas bien de precio, tres pavos y medio el kilo. Y mira, mira cómo os puedes disfrutar. Aquí hay 600 gramos. Y de aquí comen una persona como yo.